Hoy este perro ha sido testigo del anuncio de la renovación del contrato entre el ayuntamiento y la camada para seguir haciéndose cargo del servicio de recogida de animales abandonados en la capital. Renovación de contrato que llega tras una larga espera, producida por un retraso al presentarse un recurso por parte de otra empresa que concursó para hacerse cargo de este servicio. Eso se ha traducido en meses de trabajo sin contrato y sin cobrar. Cuestiones que ahora, según ha explicado el concejal, se solucionarán. Se le debe un dinero a la asociación de la camada desde el 8 de septiembre hasta el día anterior al inicio de este nuevo contrato. Reconocidas las deudas y con el compromiso de poner al día las cuentas con la camada, lo importante ahora es la situación de estas instalaciones. Más de 500 animales, entre perros y gatos abandonados, muchos de ellos de otros municipios, que han provocado el colapso del centro. Vamos a perseguir legalmente a los que, vía redes sociales, invitan a llevar a los animales abandonados de otros municipios a la camada. Porque consideran que para el resto de municipios hay otros organismos que deben prestar este servicio. Igualmente se perseguirá a los particulares que empadronados en Guadalajara lleven animales de otros municipios. Y se hablará con las entidades encargadas de prestar estos servicios, como la Mancomunidad Vega de Lenares, para que amplíen sus horarios, pudiendo dar cobertura a más horas y evitando que los animales abandonados fuera del término municipal lleguen a la camada. Otra de las novedades son las colonias felinas. Se trabajará para esterilizar y se intensificará el control del microchip en gatos de particulares. En procedimiento, ahí sí que se daremos un permiso a determinadas personas, pero con unas normas determinadas, para que en zonas determinadas, controladas, no solamente se capturen los animales, sino que se les esterilice, se les reintegre y luego sanitariamente se les mantenga, mientras desparasitación, alimentación, etc. El objetivo del Ayuntamiento es reducir el número de animales abandonados que actualmente se encuentran en la camada, para lo cual se empezará a trabajar con otras organizaciones que hagan efectiva la adopción.